Nosotros estamos exigiendo en todas las instancias diplomáticas del mundo que el presidente Obama rectifique y derogue el decreto inmoral que declara Venezuela como una amenaza para Estados Unidos. Es inmoral ese decreto ejecutivo y debe ser derogado el presidente Obama de una demostración de altura. Rectifica tiempo porque lo llevaron a cometer un error a pesar de que lo dijimos y lo alertamos durante mucho tiempo.